Ricardo Escobar nos va a compartir una experiencia Estamos hablando sobre lo que es el jugo de caña Y queremos compartir la experiencia Hola ¿A cómo son? A 50 centavos A 50 centavos Me regala dos, por favor ¿Pero me lo voy a sacar ahorita? Sí, es que esa es la idea que queremos documentar Cómo se extrae lo que es Hola, ¿cuál es tu nombre? Se llama trapiche Ok, Katherine Tú lo vas a hacer el jugo de caña en el trapiche Y esta caña, ¿qué variedad? ¿Cómo se llama esta variedad de la caña? Es caña de seda Caña de seda Y también hay caña dura Caña rayada Aquí pueden ver lo que es Esta es una variedad de caña Que se le llama caña de seda Donde acá en El Salvador se extrae el jugo de esta caña Y que es comercializada en esta zona que estamos cerca de Cojutepeque Acá pueden ver lo que es la variedad de caña de seda Acá pueden ver lo que es la variedad de la variedad de seda Ya solo recién cortada lo que es esta caña Y queremos compartir esta experiencia Aquí estamos rumbo a Cojutepeque Solamente en esta carretera por eso es famoso Porque solamente aquí es donde hacen el jugo de caña Conozco mucha gente que dice Ahí vamos a tomar jugo de caña Cojutepeque No llegan al mero Cojutepeque Pero saben que en esta carretera van a encontrar el jugo de caña Que es bien famoso por eso Así que en eso nos encontramos ahorita aquí Para comprar y tomar de ese jugo Aquí sí recién hecho Porque ahorita lo van a hacer precisamente Vamos a ver Aquí está Katherine Que nos va a dar una demostración De cómo se prepara lo que es Jocelyn de allá Perdón, Jocelyn Jocelyn Bueno, no importa Ya te cambiamos el nombre Lo importante es que se cambie el nombre Ok Aquí es donde se cholla la caña Estamos chollando la caña Acá se le... Arraspa Solo se le quita los pelitos Solo eso le quitas No, falta Se deja bien cholladita Para que no quise Que quise a uno Para moler Y siempre le ayudas a tu mamá en las mañanas? No, porque voy a la escuela Ah, ya Y ya se va a quemar Hasta que ya se haga blanca Ya dejas de chollar O raspar Y ahí se le hace la punta La punta Para que se ve Ya está Ya está Este es un trapiche Que está diseñado para lo que es la extracción Del jugo de la caña Es un trapiche manual Que ustedes pueden ver Que se le puede dar vuelta fácilmente Y a donde En un costado Ya lo vamos a ver Metemos lo que es la vara de la caña Y que cuando es exprimida Acá cae el jugo Y ponen un depósito en la parte inferior Ricardo, que nos puedes compartir? Hay un grupo salvadoreño Que incluso hizo una canción Que se llama El jugo de caña Así como en Costa Rica Está el jugo de piña También aquí Un grupo hizo el jugo de caña También tocado así con saxofón Se las debo No me recuerdo la tonada Pero aquí Estoy seguro que hay una canción De un grupo salvadoreño Llamado El jugo de caña Me imagino Que en honor a esto Bueno Pueden ver acá Ahorita está preparando Lo que es El recipiente Donde va a caer el cubo ¿Verdad? Si Disculpe ¿Cuál es su nombre? Yo Marisol ¿Cuántos años tiene usted De vender caña? Mire Aproximadamente Desde que tenía 8 años 8 años 8 años de edad O sea que Tiene más de 20 años De estar vendiendo esto Si Ok Y por lo visto Se lo está heredando El negocio A su hija También ¿Verdad? Le estamos enseñando Ella puede chollar Moler Ella ya sabe Cómo se hace También puedo O sea Calcular los cocos Cuando están duros Y están tiernos Están tiernos Atrás ya Int help No 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 Aquí Acá se está incluyendo lo que es el jugo. Como casi está bien reseca la caña, cuando no hay cosas chavolitas. ¿Y esta a dónde la cultivan? Aquí en Tenancingo. En Tenancingo. O sea que aquí este lugar pertenece a Tenancingo. A Tenancingo, o sea, Tampungo y Chapo. Tampungo y Chapo. Sí, esta es una cámara. ¿Cómo? Una cámara. Sí, esta es una cámara. Te vamos a hacer famosa en el internet, mira. Para que te vean. Y, papá, hay que mandarle un saludo a tu papá. Vaya, mandarle un saludo. Que está en Estados Unidos y no le mandan ni para un dulce a la pobre Peatú. Bueno, está bueno. Se llama Mario Alberto González Cruz. Bueno, don Mario Alberto González Cruz, aquí tiene a su hija, miren. Siéntase orgulloso. Pero a la vez de sentir orgulloso, te mande la ayuda, ¿verdad? Te mande la ayuda porque a la mamá le manda, pero a la niña no se acuerda de ella. Imagínese. Y su hija es bien trabajadora, ¿verdad? Sí, 10 años que anda ya. Pues que salvadoreño, si usted conoce a don, ¿quién? Mario Alberto González Cruz. Don Mario Alberto González Cruz. ¿A dónde él está? En Nueva York. En Nueva York. Así que don Mario Alberto ya sabe, aquí tiene sus pendientes de paternidad. Sí, desde aquí. ¿Sabe yo? No lo sabe. Por ejemplo, tú fuera la procuraduría, se fue a huir a Estados Unidos. Imagínese. ¡Gobarde! ¡Sí! Pues mire, vamos a seguir acá con lo que es la extracción de lo que es la caña. Y pueden ver que lo dobla para sacarle un poquito más. Y aquí tenemos también lo que es, si uno desea, los trocitos de caña para que lo puedan apreciar acá. ¿Cuánto vale esta bolsita? Dos coras. Dos coras. Ok. Para aquellos que tengan buenos sus dientitos, ya saben, pueden probar lo que es la caña de seda. Sirve para limpiar la dentadura también. ¿A de veras? La caña de seda energética. La dentadura. Ese es uno de los atributos. Pueden ver ahí, miren cómo sale. Pues acá estamos en un puesto a la orilla de la carretera haciendo este típico videoreportaje donde vamos a disfrutar de lo que es un rico jugo de caña de seda. Puede ver que se necesita también esfuerzo. Te regalaron ahí una propina. Sí, sí. Vaya, por lo menos ya. Para un churro. Para un churro ya lo tenés. ¿Ese es un churro? No, es de acá. Somos netamente salvadoreños. Lo puede ver. Así es, lo puede ver toda la comunidad hispano hablando. Un saludo a los jóvenes que trabajen. Que trabajen arduamente. Que trabajamos las mujeres. Hasta que sale bien escurrido. Ya. Sale bien. Este es ya el bagazo. Y ese no lo ocupan para el fuego o algo así. El fuego ya está seco. Cuando solo se pone el bolso y unos tres días ya está seco. Y para ellos solo se le pide el foco y ya le pide el fuego. Y vamos de nuevo. Por eso se le da la punta para que lo agarre bien, ¿verdad? Se lava la caña para que lo agarre bien, o sea, la caña ya está seco. ¿Está bien? Para que lo agarre bien. La primera pasada casi no avienta. En la primera pasada no, ya desde la tercera en adelante comienza. La segunda en adelante. Aquí está en la camina, la bicicleta. Aquí está lo que es el jugo de caña. Es un jugo natural. Sin preservantes, ¿verdad? Es bueno para los malos guerreros, a los abuelitos, a los queridos. Pueden ver ahí cómo cae el jugo. Bueno, después de haber extraído el jugo, quitamos lo que es el colador, ¿verdad? ¿El recipiente? Sí. Y tenemos acá, ya el jugo de caña. Con hielito. Con hielito. Y la famosa pajilla. Acá tenemos ya nuestro jugo de caña. Un jugo 100% natural. Donde, gracias a ustedes por compartir este video. Y disfrutar de todo lo que son la cultura, tradiciones y costumbres. Y parte de lo que es la gastronomía de nuestro querido El Salvador. Así que, vamos a concluir este video reportaje, tomándonos este delicioso jugo de caña. Así que, hasta la próxima edición de los videos reportajes del youtubero salvadoreño Jason Galvez.